Cumbia No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado No me digas que te vas y que tú nunca volverás Yo te pido por favor que olvides todo lo pasado Y busquemos juntos el amor y volver a empezar Déjame decirte que solo pienso en mi noche y día Y por las mañanas si no estás para mí no es igual Si supieras cuando sufro cuando tú no estás presente Busco mil maneras de mitigar esta soledad Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Olvida lo pasado Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he fallado Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he olvidado Y este es el estilo y sabor del sonido No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado No me digas que te vas y que tú nunca volverás Yo te pido por favor que olvides todo lo pasado Y busquemos juntos el amor y volver a empezar Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he fallado Quédate, mi amor, quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he olvidado Quédate, mi amor, quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he olvidado Quédate, mi amor, quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he olvidado Quédate, yo nunca te he olvidado Quédate, yo nunca te he olvidado